En poco más de un año ya se adoptaron medidas muy concretas en beneficio de los autónomos, como os decía, como el aumento del porcentaje de la prestación por desempleo que pueden capitalizar los que queden en paro y quieran iniciar una actividad como autónomos, la reducción en las cuotas de seguridad social para jóvenes y mujeres autónomos durante el primer tiempo de actividad, la subvención para los costes de asistencia técnica al inicio de la actividad o el apoyo a la formación profesional de los desempleados que inician una actividad como autónomos. En definitiva, en dos años se ha tratado de compensar el desamparo legal y de protección social histórica en que se encontraban los autónomos. Del desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo, que es de lo que hemos hablado hasta este año 2010, hay que destacar el proyecto de ley que regula el sistema específico de prestación por cese de actividad que acabamos de aprobar en el Congreso, que se inspira en los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad económica. La protección social, que vamos a llamar por cese involuntario de actividad, por paro no voluntario, debe desarrollarse a través de una ley, que es lo que hemos venido a hacer formalmente ahora. Ahora, pues bien, en esta ley que acabamos de aprobar en el Congreso es donde se establece el sistema y las normas para cumplir las obligaciones que van a permitir hacer efectivo el disfrute de este derecho. Este proyecto ha sido debatido con todas las asociaciones de autónomos, con los centros locutores sociales, sindicatos, patronal, y contempla un sistema que es de carácter mixto. En una parte es obligatorio para un determinado colectivo de autónomos, que son aquellos que tienen protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, por tanto, los TRADES, los trabajadores autónomos dependientes. Y luego hay un sistema que es voluntario para el resto de los autónomos. En Euskadi, a 30 de marzo de 2010, es el último dato con que contamos, existen 181.193 autónomos que pueden beneficiarse de esta protección, de esta prestación. De ellos, la mitad, 90.317, son autónomos propiamente dichos. El resto, o bien son del régimen del mar, o bien están encuadrados dentro de sociedades anónimas laborales, regímenes cooperativistas u otros sistemas de contribución por cuenta propia, aunque en trabajo asociado. Teniendo en cuenta el perfil mayoritario del trabajador autónomo en nuestro país, el 74,1% cotiza por la base mínima, es decir, para el año 2010, 841,80 euros. Este trabajador va a pagar 14,31 euros mensuales, 14,31, esto es un tipo de cotización del 2,2%. Si bien, durante este primer año, se va a operar una reducción del 0,5% en la cotización para la cobertura de incapacidad temporal, que también tienen derecho desde hace dos años, y por lo tanto, el trabajador autónomo va a cotizar efectivamente el 1,7% para desempleo. Gracias. Gracias.